Ven, Espíritu de Dios Ven, alójate en mí Ven, Espíritu de Dios Ven, alójate en mí Toca todo mi ser Lléname de tu amor Te quiero alabar En este momento Toca todo mi ser Lléname de tu amor Te quiero alabar En este momento Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate Espíritu Santo Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate Espíritu Santo Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate en este momento ven derrámate ven derrámate ven derrámate Espíritu Santo ven derrámate ven derrámate ven derrámate Espíritu Santo Sexto día de la novena del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío, Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofender confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oración para todos los días Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor Oh Dios Oh Dios que con la luz del Espíritu Santo ilumina los corazones de tus fieles concérenos que guiados por el mismo Espíritu disfrutemos de todo lo que es reto y nos conceda con su consuelo celestial Amén Oración del sexto día Si tú apartas tu gracia nada puro permanecerá en el hombre todo lo que es bueno se volverá enfermo El don del entendimiento El entendimiento como don del Espíritu Santo nos ayuda a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa religión por la fe las conocemos pero por el entendimiento aprendemos a apreciarlas y a apetecerlas Nos permite penetrar el profundo significado de las verdades reveladas y a través de ellas avivar la novedad de la vida Nuestra fe deja de ser estéril e inactiva e inspira un modo de vida que da elocuente testimonio de la fe que hay en nosotros Comenzamos a caminar digno de Dios todas las cosas complaciendo y creciendo con el conocimiento de Dios Oración Ven oh Espíritu de entendimiento oh Espíritu de entendimiento e ilumina nuestra mente que podamos conocer y creer en todos los misterios de la salvación y que por fin podamos merecer ver la eterna luz en la luz y en la luz de la gloria tener una clara visión de ti del Padre y del Hijo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Acto de consagración al Espíritu Santo Recibe oh Espíritu Santo la consagración absoluta de todo mi ser que hago en este día para que te digne ser adelante en cada uno de los instantes de mi vida en cada una de mis acciones mi redirector mi luz mi guía mi fuerza y en todo el amor de mi corazón me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate formarme en María y con María según el modelo de tu amor de tu amado Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios de tu amado yo de todo mi ser Señor Oh yeah Gracias por ver el video